Bienvenidos nuevamente amigos de Día de Educación. Ahora vamos a analizar la convocatoria de Tlaxcala y su registro y validación de documentos para el proceso de admisión docente para educación básica 2022-2023. No hay mucho que agregar, ya que este registro y validación de documentos será de manera presencial. Así que lo único que tienes que hacer es acudir con todos tus requisitos, con todos tus elementos multifactoriales, el día y la hora en que se generó tu cita para el registro en la plataforma Venus. En esa misma cita podrás encontrar la dirección a la cual te vas a dirigir para entregar esta documentación. También hay que hablar que para el caso de Tlaxcala cierra completamente el registro a los participantes que no pudieron generar su cita, ya que hay algunas entidades federativas que sí aperturaron esa posibilidad de registrarse de manera extemporánea si tuvieron algún problema en generar su cita en la plataforma. Sin embargo, para el caso de Tlaxcala esto no es posible.